Un hombre fue localizado muerto en la carretera Buenavista-Clajumulco, casi al cruce con la carretera Guadalajara-Morelia, en la colonia Buenavista de Clajumulco de Zúñiga. El reporte de este hecho llegó a las autoridades a través de una llamada al número de emergencias. Al arribo de los elementos municipales confirmaron el reporte, localizando al sujeto tirado en la vía pública. El hombre aparentaba una edad de 35 a 40 años y portaba como vestimenta una camisa gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Personal de servicios médicos municipales acudieron al lugar para confirmar por protocolo la muerte del sujeto, mencionando que presentaba una herida de vale en el lado izquierdo del cráneo. Agentes del Ministerio Público acudieron para dar inicio a la carpeta de investigación y para realizar los peritajes correspondientes junto al personal forense. Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la de la ciudad en donde se le realizará la necropsia de ley y donde podrá ser identificado, reportó Yadnael Ortiz.